Muchas gracias Pam, así es, el día de hoy vamos a platicar cómo mantener la calma ante los berrinches. Ay, yo sé que no es fácil señora, yo soy mamá de dos niños, sé que es complicado, pero bueno, justamente para eso están nuestros amigos del DIF Nuevo León, para darnos herramientas, para darnos un poco de orientación acerca de este tipo de temas que tienen que ver con la primera infancia. El día de hoy estoy muy bien acompañada por la licenciada Reina Victoria Villarreal Fernández. Ella es de enlace técnico del programa de atención integral en la primera infancia. Bienvenida licenciada Reina. Muchas gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Nos vamos a ir, como siempre, como todos los martes, a un pequeño video que nos prepara DIF Nuevo León relacionado con este tema y luego volvemos de lleno para platicar acerca de mantener la calma cuando se presentan los berrinches. Estado y Sipina presentan. ¿Aprender mediante el juego? Claro que es posible. Child Fund y Fundación Lego te acompañan en el proceso. Toma nota. Cuando niñas y niños discuten, hacen travesuras o se enojan con los mayores, es común que sus emociones los superen. A nosotros no debe pasarnos igual. ¡Qué bueno que ya llegaron mis amores! Corran a lavarse las manos para que podamos comer. ¿Cómo te fue con los niños en la milpa, Pedro? Estuvo bien, pero vengo un poco cansado, Juana. Los niños anduvieron jugando y yo estuve pendiente de ellos, pero antes de regresarnos a la casa empezaron a pelear. Me desesperé y les grité. Vieras lo mal que me siento por eso. Tranquilo, Pedro. Deberías hablar con Juanita y Carlos y decirles que no fue tu intención gritarles. A mí en ocasiones me gana también la desesperación, pero me ayuda mucho respirar y contar despacio hasta diez. Así me calmo y estoy tranquila para poder calmarlos a ellos. No importa si están tristes o haciendo un berrinche o haciendo muchas travesuras. Debemos controlarnos antes de actuar. Tienes razón. Me dejé llevar por mis emociones y eso no es bueno. Platicaré con ellos antes de que comamos. No quiero que me tengan miedo o que vayan a pensar que no los quiero o que ellos me dejen de querer. Ellos saben que los quieres, Pedro. Y es bueno que sepan que nosotros también sentimos emociones y que también es importante controlarlas cuando nos superan. Voy a llamarles ya. ¡Vengan a comer! Oigan, antes de comer, les quiero pedir una disculpa. Juanita, Carlos, no fue mi intención asustarlos o gritarles tan feo hace rato. Prometo estar más tranquilo cuando tenga que decirles algo. Aceptar nuestras emociones es un primer paso, pero también debemos enseñar a nuestras hijas e hijos a aceptar las consecuencias de sus reacciones. ¿Ves lo sencillo que resulta? Por el desarrollo de nuestra comunidad y nuestro país, jugamos y aprendemos en familia. Sé parte del cambio. El señor Pedro me representa. Definitivamente. A veces como papás perdemos la calma, nos exaltamos, nuestros hijos comienzan a hacer algún berrinche y nosotros nos ponemos igual o peor de berrinchudos. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar justamente de mantener la calma ante los berrinches de nuestros hijos porque nosotros somos el adulto. Bien, bienvenida Reina. Vamos a hablar primero por qué se presentan los berrinches. Sí, mira, los berrinches son como episodios de desregulación emocional. El niño se sale de control en sus emociones y esto tiene que ver principalmente con un proceso de desarrollo. Nuestro cerebro se va desarrollando digamos que por secciones y entonces cuando nacemos nuestro cerebro más maduro se encuentra en el que se encarga de la supervivencia, la parte que se encarga como de la supervivencia, respiración, ritmo cardíaco y la parte media que es la que se encarga de las emociones. Pero la parte prefrontal que es la que se encarga de funciones como más sofisticadas que tienen que ver con planificar, organizar y controlar nuestros impulsos está muy inmadura. Entonces, esta termina de madurar ya hasta una etapa adulta. Sí, exacto. Incluso los adolescentes todavía no lo controlan. Claro, porque pasan por otros procesos. Entonces, los niños en primera infancia pues tienen mucha dificultad porque maduracionalmente, biológicamente todavía no están preparados para ellos mismos ponerse como esta regulación. La regulación tiene que venir de un agente externo que tendría que ser la persona adulta que se encarga de cuidar o de orientar a este niño o a esta niña. Nosotros somos como quienes les vamos a enseñando cómo reaccionar ante distintas situaciones. Por eso a veces nuestros hijos reaccionan de una manera que son como nuestro espejito, tal cual la mamá se pone histérica y el niño también lo hace. Sí, debido justo a este proceso de maduración, mucho de lo que nosotros hacemos y les devolvemos se va registrando como información en su cerebro. Entonces, esta información se va manifestando en sus conductas. Primeramente es lo que están ahora sí que aprendiendo. Como comúnmente lo dicen, los niños son como esponjas. Y efectivamente, porque mucho de lo que están experimentando es por primera vez y eso se va registrando. De acuerdo a cómo reacciona mamá o cómo reacciona papá, voy anotando, digamos, en mi cerebrito cómo es que tengo que reaccionar yo. Exacto. Entonces, como padres, ¿qué sería lo ideal que debemos hacer cuando se presenta algún berrinche? Pues lo principal es ser conscientes de que esta parte es normal y esperada y entonces eso me puede brindar calma. O sea, yo como adulto estar regulado, estar tranquila, estar calmado y pensar que debo estar acompañando a este niño o a esta niña en este episodio. Puede ser un episodio de llanto, estar a lo mejor tirado en el piso, yo tengo que estar presente y acompañar. Y a lo mejor también si yo me doy cuenta que el niño o la niña en este momento de su vida no es capaz de verbalizar lo que está experimentando, solo lo está actuando, yo puedo darle esas palabras que le están faltando. O sea, yo puedo decir, oye, noto que estás molesto, noto que estás irritada y a lo mejor hasta puedo volverme como investigadora o investigadora, no pensar qué pasó antes para que el niño o la niña llegara a este estallido de conducta. Puede ser que no hizo su siesta, puede ser que no ha tomado suficiente agua, puede ser que tiene hambre o que todo el día me ha estado pidiendo jugar y yo no he podido atenderlo. Entonces, esto detona en un estallido de conducta. A mí me encanta ver a los papás y a las mamás que reaccionan justamente como lo has dicho, porque hay personas que esto se les da totalmente natural, que tienen ese don, digamos, de ser padres o la paciencia de ser padres y que se les da totalmente natural comenzar a indagar, comenzar a contener, cargar al niño, empezar a preguntarle cómo se siente. Habemos otras personas a las que esto no se nos da de manera natural y estas herramientas que ustedes nos brindan son bien útiles, porque las recordamos cuando se presenta algún episodio de berrinches que tal vez nuestra naturaleza es decir, ay, está chiflado o está chiflada. Y habemos muchos papás, no siempre, gracias a Dios, pero habemos muchos papás que decimos, bueno, que deje de llorar. Ya cuando deje de llorar y reaccione como un adulto, como soy yo, ya entonces hablamos, ¿no? Hay muchos papás que ignoran o regañan, esto es correcto, se debe hacer, no se debe hacer. ¿Cómo es esto? Sí, como adultos a veces pensamos que ignorar al niño es la mejor opción, porque decimos, déjalo, nada más quiere llamar tu atención. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, si tu niño quiere llamar la atención, ¿qué estás dejando de hacer para que recurra a estos estallidos de conducta para tratar de atraerla? Entonces, es pensar, probablemente yo no estoy dando la atención suficiente que el niño recurre a estas conductas, ¿no? Entonces, lo contradictorio es que si un niño necesita atención, digamos, lo voy a ignorar. Exacto, es muy absurdo, pero a veces como papás no lo vemos así. Cuando tú no lo explicas, suena así como que, ¿por qué voy a hacer todo lo contrario de lo que mi hijo necesita, no? Exacto, o también cuando regañamos, de pronto pensamos que tenemos que dar un sermón para que el niño comprenda que lo que está haciendo no es correcto. Y si nosotros pensamos en un momento de desregulación o descontrol emocional, nos vamos a dar cuenta que en ese estado el niño no nos va a escuchar ni nos va a comprender. Es como un tiempo invertido en algo que no está siendo recibido por nadie. Tenemos que primero contribuir a que el niño o la niña se calme y después entonces podemos abordar que hay formas adecuadas para mostrar nuestras emociones. Ahora, hay cosas que no podemos permitir y que a lo mejor sí tenemos que contener físicamente. Por ejemplo, si el niño se está lastimando, si se está golpeando o está golpeando a otra persona, entonces ahí sí entramos y podemos sostener y podemos dejar claro que es muy válido sentir enojo, pero no es válido lastimarse ni lastimar a alguien más. Recordar que estando con nosotros tiene que estar en un lugar seguro y para esto yo también lo tengo que proteger a él o a ella, tanto de sí mismo como proteger a las otras personas para que no se lastimen y lastime a nadie. Qué interesante. Ahora viene una parte importante que como mamá a mí me ha pasado y sé que nos pasa a muchas, incluso hay chistes en redes sociales al respecto, cuando los niños hacen berrinches en público. Y sí hay que decirlo que a veces la gente no es tan empática y a veces sí se te quedan viendo como que eres la peor mamá del mundo, porque mira, si tú fueras buena mamá, tu hijo no estaría haciendo ese zafarrancho que está siendo ahí tirado en el piso. Claro, y es bien común que pase y de pronto el solo hecho de un estado de regulación es estresante y si a eso le sumamos el juicio social de los terceros que están observando, pues se vuelve a lo mejor más estresante. Lo que tendríamos que hacer es concentrarnos en que yo voy a cuidar la relación con mi hijo, con mi hija, yo voy a cuidar el vínculo que es lo que tengo que priorizar y entonces lo que pase alrededor yo voy a tener que suprimirlo. A veces puedo recurrir, si yo necesito para guardar la calma y contribuir a que mi hijo o mi hija guarde la calma, salir del lugar en el que me encuentro, puede ser una reunión familiar, puedo estar en un restaurante, puedo salir de ese espacio para darle a mi hijo un contexto de calma, entonces lo puedo hacer, a lo mejor unos minutos y después puedo regresar al lugar ya que mi hija, mi hijo esté un poco más tranquila, tranquilo, igual yo, ¿verdad? Y algo importante es que también tendríamos que estar anticipándonos, o sea, si nosotros vamos a salir a un lugar público, pues preparar al niño o a la niña para el lugar en el que vamos a estar, a lo mejor prepararnos llevar algún juguetito, agua, algún snack, para que sus necesidades estén satisfechas, si el niño no tiene sus necesidades es más probable que alguna situación sea un detonante. Si lo saque de su estado de calma, ¿no? Así es. Ok, ahora, se da mucho, como papá se da mucho que es que primero te tienes que comer estas verduras y luego ya puedes comer este pastelito, es que primero hay que hacer, bueno, la tarea no, porque eso es para niños más grandes, pero primero hay que hacer esto y luego puedes hacer esto otro, ¿no? Pero el niño quiere eso que en este momento no se le puede dar y a veces los papás tendemos a decir, ok, está bien, en el orden que tú quieras, ok, ya, por favor ya no grites en el orden que tú quieras, si quieres el pastelito primero, si quieres ver la tele primero, ¿es bueno ceder o no lo es? Ok, aquí yo creo que lo importante va a ser diferenciar entre qué es una necesidad y qué es un deseo del niño a la niña. Pasados los dos años los niños ya van externando sus deseos, antes de los dos, pues casi todas son necesidades, pues cuando se trata de necesidades sí podemos ser flexibles y atender, cubrir la necesidad que el adulto tiene que hacerse cargo. Sí, si se quiere dormir y tú quieres que coma, pues a lo mejor no se puede, ¿no? No, y cuando son un poco mayorcitos, arriba de los dos años, que ya pueden ellos externarnos abiertamente, qué es lo que desean hacer, puede ser por ejemplo, si queremos que recoja sus juguetes, pero el niño tiene hambre, entonces esa sería una necesidad o un deseo, ahí estamos hablando de una necesidad, yo puedo postergar el orden de la casa para alimentarlo y ya después retomo, ¿sí? Ahí puedo flexibilizar, pero si a lo mejor yo quiero que la niña o el niño se meta a bañar y no quiere dejar de jugar, entonces estamos hablando de un deseo, no una necesidad. Claramente, un deseo. Yo puedo entrar en sintonía con el mundo del niño o de la niña, es decir, a ella quiere jugar, a ella quiere jugar, puedo invitarlo a jugar en el baño, o sea, puedo decirle, mira, el baño no es negociable, ¿cómo puede ser más sencillo para ti? Puedes meter un juguetito, podemos cantar una canción, hacerlo como más ameno y agradable, atractivo para ellos para que puedan colaborar, a veces va a ser efectivo, a veces no tan rápido, pero lo importante es ser respetuosos del ser del niño, de los tiempos del niño o de la niña y tratar de entrar como en sintonía con ello. Maravilloso, Reina, yo quiero que me graben este episodio para tenerlo ahí y consultarlo cada vez que tenga una situación de berrinches en casa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros. Las redes sociales de DIF Nuevo León estuvieron apareciendo, así es que, bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y continuamos con mucho más de nuestra mañana. Gracias. Gracias. Gracias.